El Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores en Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana entregó un reconocimiento al empresario Víctor Manuel Galván Suárez como ejemplo de emprendedurismo local en el marco del segundo volumen del libro Historias de la vida empresarial veracruzana, publicación representada en esta ocasión por el investigador Raúl Manuel Arano Chávez. Que nosotros pretendemos con estas obras, que ya es el segundo volumen, es decirles a ustedes jóvenes ¿Se puede ser emprendedor? Claro que sí. ¿Se puede lograr? Claro que sí. Creo que aquí están dos grandes ejemplos que con mucho esfuerzo, con mucha visión han logrado la gran tarea de ser empresario. Al respecto, el empresario de Jico, Víctor Manuel Galván Suárez, cuyo producto está a la venta en las grandes cadenas comerciales, nacionales y extranjeras, expresó que el país necesita emprendedores porque ese sector es el principal generador de empleos. Lo que necesita este México es que haya mucha gente emprendedora, gente que crea en sus propios proyectos y no como una forma alternativa de vida, sino como una decisión de vida. Por su parte, el rector de la Universidad Nahuac de Jalapa, Luis Linares Romero, destacó la importancia de fomentar el emprendedurismo en principios y valores como la familia y el servicio. A veces pensamos que emprender es inmediatamente ganar dinero. Yo creo que emprender es tener muy claro que hay que servir y hay que servir a la sociedad y la familia es la base de la sociedad. Jorge Haces, más noticias.